Si en la vida quieres triunfar Un consejo te voy a dar Pone todo a tu voluntad Todo a ti lo conseguirás Porque en la vida hay que luchar Si no te quedas siempre atrás El gran secreto es trabajar Y los problemas olvidar Tus preocupaciones tendrán No te dejes impresionar Y ve y nunca mires atrás Y la vida te sonreirá Porque en la vida hay que luchar Si no te quedas siempre atrás El gran secreto es trabajar Y los problemas olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!